Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y el tema que les traigo el día de hoy es ¿Cuándo debería cambiar mi tienda o empezar a pagar una suscripción en mi tienda y cuál tipo de suscripción? Ok, vamos a tocar este tema más a profundidad, salió a raíz de que hace poco yo tuve que empezar a ver estos números Verlos con mucho más detenimiento y cuidado y decidí compartir esto con ustedes para que ustedes se ahorren ese tiempo y puedan saber cuál es la mejor decisión para su tienda y cuándo hacer esa transición Ok, para empezar, cuando ustedes tienen una tienda de Ebay, Ebay cobra por cada publicación que ustedes hagan que ustedes hagan, perdón, va a cobrar un cierto costo, va a tener un cierto costo en centavos Ok, cuando ustedes no tienen una tienda, Ebay les va a cobrar 30 centavos por cada publicación Creo que hay un monto de publicaciones que son totalmente gratis, no sé si son las primeras 10, primeras 25 No recuerdo, sinceramente ustedes me podrán decir en los comentarios Ah, bueno, hablando de comentarios, por favor suscríbanse si no lo han hecho Por favor dejen un comentario si no lo han hecho y por favor dejen un like Y tengo entrenamiento gratis abajo en la descripción Si ocupan una cuenta de Ebay, hay personas que pueden contactar para conseguir una tienda de Ebay Para conseguir una cuenta de Paypal Si ocupan software, también abajo hay software que pueden utilizar para su mayor ventaja en su negocio Y también pronto voy a tener mi propio software con el cual he estado trabajando muchísimo Y bueno, sigamos con el tema Hay costos por cada publicación que ustedes hagan Cada producto que ustedes publiquen tiene un costo ¿Cuál es ese costo? ¿Y cuándo debería pasar de no tener tienda a pasar a una tienda básica? Que es el primer paso ¿Cuándo debería pasar de una tienda básica a una tienda premium? Que es el siguiente paso ¿Y cuándo debería pasar de una premium a una Anchor Store? Ok, vamos a comparar esto aquí Ahora sí, voy a compartir mi pantalla Y voy a hacer mi cámara un poco más pequeña ¿Van cómo se hace pequeña? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ya Como cuando uno se hace pequeño en las fábulas Bueno, ahora sí Este, pongámonos serios Y volvamos al tema Este, cuando tenemos No tenemos una tienda Ok Primero que todo, lo primero que van a ver aquí es ¿Cuántos productos incluye gratis? No tener una tienda O tener una tienda básica O tener una tienda premium O tener una tienda Anchor Ok Cada una de ellas Va a incluir un cierto monto de listas O publicaciones gratis Por el costo Que cuesta alquilar Esta tienda La tienda se paga de forma mensual Ok Entonces, cuando ustedes no tienen una tienda Este, no tienen productos gratis para listar Creo que estoy equivocado Pueden haber 10 productos gratis Que se pueden publicar No sé Ustedes me corrigen acá Lo siguiente es una tienda básica Una tienda básica Tiene 250 productos totalmente gratis Por el costo de la suscripción Ok Luego una tienda premium Tiene mil productos Que ustedes pueden publicar Sin ningún costo adicional Esos mil productos Van incluidos en la suscripción Que ustedes pagan mensual Y con una Anchor Store La tienda más grande en este momento Permiten publicar 10 mil productos Y son totalmente gratis Si Con el costo de verdad Que pagan mensualmente por esa tienda Ok Dicho esto Vamos ahora sí a hablar de los costos De insertion fee O el costo por cada una de las list De los listings o publicaciones que hagan Después de esa cantidad de publicaciones Que les dan gratis Entonces, por ejemplo En la tienda básica Si ustedes tienen 250 productos No han tenido que pagar nada más Aparte de los 25 dólares Que creo que cuesta la tienda 24.99 o 25 dólares ¿Verdad? Siempre usan esa técnica de marketing Igual que nosotros los dropshippers Entonces Cuando publiquen el producto 251 251 Van a cobrarles 20 centavos Por cada una de esas publicaciones Ok Este de ahí en adelante La va 252 La va 260 La 270 Todas esas publicaciones Adicionales a las 250 Que incluye la tienda básica Van a tener un costo adicional Que al final del mes Evi los va a cobrar a ustedes En su tienda En su Como en su Invoice En su factura Ok Entonces Bueno Eso Esa es la idea De cómo funciona esto Por ejemplo La Premium Store Cuando ustedes tienen 1000 productos El producto 1001 1002 1003 Cada uno de ellos Va a costar 10 centavos adicionales Entonces El 1001 son 10 centavos El 1002 son otros 10 Entonces 20 centavos Digamos por así decir Adicional A su costo de la Premium Store Igualmente con la Anchor Store Ok Ahora ¿Cuándo es el momento correcto De transicionar De no tener una tienda A tener una tienda básica Y ser lo más rentable posible Ok Igualmente con la básica Y moverse a la Premium Igualmente a la Premium Y moverse a la Anchor Estoy seguro que ya acaban de ver aquí En esto que les traigo por acá Cuáles son los Puntos perfectos Por así decir Para hacer la transición Matemáticamente hablando Quedar este Lo más rentable posible Y bueno Acá está Vamos a Nada más mencionar aquí Lo que está Por ejemplo Si no tienen ninguna tienda Les cobran 30 centavos Por lista Entonces si hacen 82 listas Sin tener tienda Les va a salir exactamente igual Que una tienda básica Ok Entonces Yo recomendaría usualmente Después de tal vez Unas 50 publicaciones Sin tienda básica O sea Sin tienda del todo Subir a una básica ¿Por qué? Si ya ustedes publicaron 50 productos Es muy probable que Van a entrarle a esto Más en serio Ven que Si sienten el feeling Si sienten más compromiso Entonces pueden entrarle Sin ningún problema Y al ustedes tener Una tienda básica Ustedes pueden llamar A eBay E inmediatamente Siempre que lo hice Inmediatamente Tuve un incremento De límites Ok En esa tienda Entonces Si ustedes ven Que van a comprometerse Con este negocio Yo lo antes posible Tal vez 50 publicaciones Es un buen punto Me paso una básica Llamo a eBay Y pido un incremento De límites Ok Porque los límites Son Tienen un límite De cantidad de productos Y un límite de dólares Que pueden hacer ustedes En su tienda Mensualmente Entonces entre más Ustedes vayan incrementando Esos límites Más productos pueden publicar Y más ventas pueden tener Y más van a poder hacer dinero ¿Verdad? Entonces bueno Ahora sí La tienda Siguiente paso ¿Cuándo pasar de una tienda básica A una premium A las 500 publicaciones? Ok Cuando ustedes tienen 500 publicaciones Es el mismo costo Una tienda básica Que una tienda premium Ok 500 publicaciones Entonces En la 501 502 503 Publicaciones que ustedes tengan En su tienda Directamente la premium Ok Matemáticamente hablando Es más rentable Y para terminar Ya aquí es Donde yo estoy a punto De hacer la transición Es este Con una premium Y una anchor store Ok Yo no estaba seguro Cuando era un buen momento Para transicionar Este Tengo Bastantes miles de productos Y no sabía Cuando En cual mil Miles de productos Era el momento De hacer una transición Porque esto es un negocio Donde cada Cosa que uno haga Afecta económicamente El negocio ¿Verdad? De forma positiva O de forma negativa Entonces Bueno Básicamente Cuando tienen 3500 listings Es casi el momento De hacer esa transición Ok Este Cuando llegan a 3500 3800 Más o menos Ya ese es el momento Donde tienen que hacer Esa migración De premium store A anchor store Y tienen que ponerle durísimo Para publicar en la anchor store Porque tienen 10 mil Productos totalmente gratis Entonces Bueno Si vamos a tener 3800 4000 productos ¿Por qué no 9 mil? Por así decir Porque eso sería Pues rentable En este tipo de anchor store Ya esto es muy a futuro Un par de meses En el camino Si llegan a este punto Voy a estar muy alegre Muy feliz De escuchar esto Porque quiere decir Que han persistido Publicar este Un par de cientos De miles de productos No es algo fácil Usualmente Va a haber que pedir ayuda Para escalar el negocio A ese nivel En el sentido De usar software Que ayude esto Software que publique En grandes cantidades Tener asistentes Que les ayuden a ustedes A publicar O a manejar su servicio El cliente Una de las dos Para ustedes manejar Únicamente una parte Del negocio Y poder seguir creciendo Y creciendo Y creciendo Y bueno Este Ya eso es Cuando están en las grandes ligas Espero poder verlos ahí Nada más persistan Sean constantes Y bueno Eso era todo lo que les traía El día de hoy Este tema Que me han preguntado Varias veces Vamos a pasar a cámara completa Para despedirnos Ahí no sé si pueden ver Tengo una pizarra Bueno un par de pizarras Voy a compartirles Acá Este Espero que no se hayan visto Todas mis contraseñas Y cuentas Este Pero bueno Ahí tengo un par de apuntes De hecho esa pizarra Que está ahí atrás Tiene apuntes sobre Mi proyecto de IVE Que estoy trabajando Que cómo quiero crecer la tienda Cuáles son las proyecciones Que me hace falta Ir chequeando Voy borrando Para tener todo Como todas las ideas aquí Tenerlas allá Y tenerlo todo más claro Pero bueno Eso sería todo por ahora Les deseo lo mejor Muchos éxitos Y espero verlos triunfar En el negocio Y en todo lo que se proponga Muchachos Nos estamos viendo Y en todo lo que se proponga Y en todo lo que se proponga